¡Oy, ¿dónde estamos, gallina? ¡Hemos llegado a un nuevo vecindario! ¡Mira, hay una casa de diamante y oro! ¿Qué te pasó? ¿Hola, gallina? Coño, eh, eh, hola, hola ¿Gallina, estás bien? No, no, perdón, es que algunas veces me pongo nervioso ¿Que te has puesto nervioso y por qué? ¿Qué pasa? ¿Tanto te gusta la casa de diamante y oro como para haberte quedado quieto así? ¿Estás bien? ¿Te has dado algo en la cabeza? Oye, tú estás muy loco Antes de comenzar con el vídeo, recordad suscribiros activando la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo Porque si no, este osito hormiguero morirá ahogado en el agua Y también dar un like para que mi hermanito no sea matado por ese vecino que tiene una espada de diamante Así que rápido, suscríbete activando la campanita y da un like en los próximos 10 segundos, si no mi hermanito morirá ¡Dentro vídeo! Coño de pollo, estás muy loco Me noto como distinta, como que no soy el mismo Pero, pero oye, una cosa, ahora que lo pienso, ¿tú eres un pollo o eres una gallina? Pues, es que no sé, no sé qué decirte, pues creo que soy un pollo ¡Ay, ay, ay, madre mía! Bueno, pues te voy a llamar pollo loco Pues pollo loco, ven, ven, rápido, rápido Que mira que hay una casa de diamante y oro Vamos a ver si nos pueden dar estos vecinos algo de comer y de dinero, ¿no? A ver, yo solo tengo cuatro esmeraldas y dos manzanas ¡Cuatro esmeraldas! ¡Hala, pues ya eres más millonario que yo, eh! ¿De dónde has conseguido esto? Se lo has robado a los aldeanos, ¿eh? ¡Maldito ladrón! Bueno, vamos a espiarle Vamos a espiarle por aquí ¡Hala! ¡Mira eso! ¡Hay una cabeza y sangre! ¡Hala, qué miedo! ¡Ay, ay, ay, pollo loco! Tenemos que tener mucho cuidado con estos vecinos, ¿eh? Bueno, vamos a entrar y vamos a pedirle algo de comer y de dinero ¡Hola, qué guay está la casa, eh! Vamos a llamar ¡Hola, buenas! ¡Hay alguien! Mi nuevo juego, Grandman Jurassic, ya está en la Play Store De manera gratuita Es un juego tipo Minecraft, pero de dinosaurios Que tiene muchos biomas nuevos Y cuenta con más de 79 dinosaurios diferentes Como el tan poderoso Carnotosaurio O el tan temido Tiranosaurio Rex Que es muy peligroso Tendréis diferentes animales de mar Como los tiburones Y animales de aire Como los pterosaurios Podrás domesticar y montarte En los diferentes dinosaurios Por lo que podrás vivir la aventura más extrema En Grandman Jurassic Descarga Grandman Jurassic ahora mismo En el enlace de la descripción O buscando Frozen Studio en la Play Store Pon una buena reseña de 5 estrellas Y compártelo con todos tus amigos Para vivir la experiencia más prehistórica En Grandman Jurassic Hola ¿Quién eres tú? Hola Una abeja Y un pingüino Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os llamáis? Pues yo me llamo Abejín ¿Y tu amigo cómo se llama? Yo me llamo Fer Ah, pues encantado Nosotros que somos nuevos por aquí Yo soy una oveja Y él es un pollo loco Y es que somos pobres Y estamos buscando Algún vecino bueno Que nos dé Algo de comer y de dinero Porque es que nos han tratado muy mal ¿Verdad, pollo loco? Sí Nos han tratado muy, muy mal Nadie nos da dinero Ni diamantes Y estamos muy, muy, muy Muy molestos Por eso mismo Porque nadie tiene empatía Todos nos dicen Bueno, pues poneros a trabajar Y lo que no saben Es que nosotros trabajamos Trabajamos limpiando casas Por trabajar más Por trabajar más Oye, oye ¿Cómo que trabajes más? Oye No seas malo también con nosotros Encima que te estoy contando Lo que nos ha pasado ¡Hola! ¡Un diamante! ¡Eh! Oye Oye, oye Oye, oye No me quitéis el diamante Bueno, pues ¿Qué haces, hermanito? ¿Por qué se lo das? Ah, pues Bueno, porque se me ha caído Muchas gracias, muchas gracias Que se le ha caído Ah, no me lo habías dado Yo que pensaba De que había un vecino bueno Hermenito Vámonos de aquí Que nos están echando a patada Me han pegado Me han pegado en toda la cara Le he robado Le he robado ¿Cómo? ¿Cómo le has robado tan rápido? ¿Por dónde has entrado? ¡Hola! ¿Y tres diamantes? ¡Tres diamantes! ¡Hola! Que está ahí el pingüino Que nos está tirando diamante ¡Hola! Que el pingüino es bueno Pingüino, muchas gracias No vamos a contar nada Es que ya sé Ya sé una cosa Eh, pollo loco Que el hermano del pingüino Es el malo La abeja Es el malo Por cierto, se está haciendo de noche Vamos a entrar hasta casa Que parece vacía Aunque está muy, muy, muy De pobre, eh No creo que viva aquí nadie Bueno, entra tú Pollo Venga A ver, a ver ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Hola, buena! Perdona, perdona Perdona por haber entrado A tu casa así, eh Pensábamos de que estaba abandonado ¿Hola? Ah, vale Eh, oye ¿Tú vives aquí? ¿Y por qué está todo tan sucio? ¿Por qué no lo limpias? Eh, pues mira Con esa espada la puedes limpiar Dándole así Y le puedes limpiar rápido ¿Has visto? Mira Es que esto es malo Por cierto ¿Cómo te llamas? Simba Oye ¿Y por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa? Te escucho triste ¡Hermanito! Bueno, tú no eres mi hermanito Pero te voy a llamar hermanito Pollo A partir de ahora Te voy a nombrar Hermanito adoptado ¿Vale? ¿Soy el octavo? Sí, eres adoptado Hermanito Te voy a adoptar Porque como ya mis hermanitos No saben dónde han ido Cada uno se ha hecho mayor Pues a partir de ahora Vas a ser mi hermanito adoptado ¿Qué te parece? Me parece bien Bueno, por cierto Se está lloviendo Bueno, que lo pongan los suscriptores Si quieren que sea mi hermanito Yo creo que está bastante bien Porque está loco Y además era gracioso Por cierto Se está lloviendo demasiado, eh Creo que va a ser un poco peligroso Salir afuera Vamos a hablar con este vecino Por cierto Tú, me habías dicho Que te llamabas Eh, Simba Ah, Simba Perdón, perdón, perdón Perdón Eh, bueno, pues Es que mira Hemos llegado nuevo a este vecindario Y somos bastante pobres Eh, pero estamos pensando En robar al vecino Porque es muy malo Eh, a ti te has tratado mal Al vecino ¿Cómo? 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 ¿Qué mató a tu dueño? Y ha puesto la cabeza en su casa Hola, hermanito Escucha Es demasiado malo este vecino, eh La verdad La verdad Es que sí Por eso había tantas cabezas De cerdo y de humanos ahí Claro, claro, claro Pues escucha Seguramente estarán durmiendo Así que yo creo que Ahora mismo Es hora para Eh, un trueno El pollo loco Ten cuidado De que están cayendo muchos truenos Tenemos que ir pero rápido Oye tú, pollo Vamos A la de 3, 2, 1 Rápido Corre, 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 corre Puede caer un trueno Uy, pero qué rápido Eso es trampa, pollo loco Uy, ha estado a punto De caerme un trueno en la cabeza, eh Bueno, y si Me paga la cabeza con la puerta Y si te llega a caerte un trueno Hubiera sido un pollo asado Por cierto No, no, no digas eso Mira, mira, mira Hay un aldeano estirándonos No, este nos quiere Nos quiere Quiere contarlo Hermanito, tenemos que matarlo Que este quiere contar todo A los vecinos Eh, que me ha dado a mí, hermanito Que me vas a matar Ahora ¿Tú qué quieres hacer? ¿Oveja cocinada o qué? No, 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 no Tómate la manzana que te da Eh, vale, pues muchas gracias Me la voy a tomar Bueno, pues mucho cuidado Tenemos que intentar hacer menos ruido Porque estos vecinos Se van a levantar en cualquier momento Vale, eh Nos llevamos esto por aquí Perfecto Nos ponemos la armadura Hermanito Madre mía, cuántos trunos, eh Cuánto miedo Mira toda la sangre que hay Hay cabezas Vale Vamos a subir a la parte de arriba Que yo creo que estarán los vecinos ahí Vale, subimos por aquí Vale, bien, mira ¡Oh! Qué miedo Está todo lleno de cabezas Y si antes Antes de robar O sea Me refiero Después de robar todo eso Entramos aquí Y nos infiltramos con las máscaras Oye, pues Les atacamos más A ver, a ver, a ver Vamos a ponernos la máscara ¿Pasa algo? A ver ¡Hola! ¡Es verdad! Nos podemos poner la máscara Si no nos ve Pues póntelo, póntelo Así si se levantan No nos ve nuestra identidad Podríamos darle un susto de muerte Ahora Podríamos tipo decir Manos arriba Somos ladrones Eh Espérate, cuidado, cuidado, cuidado Primero vamos a robarle las armaduras, eh Vale, vamos a venir por aquí Vamos a robarle esto Vale, vamos a bajar abajo Que tienen los shulkers Vamos a robárselos todos Que tienen muchísimo dinero, eh Son multimillonarios Vale, vamos a robar también la TNT Vale, pues vamos a llevarnos todos los shulkers Venga, rápido Madre mía Así si que no nos van a descubrir, eh Somos literalmente Los cerdos justiciaros Vale Pues vamos a ponernos la TNT por aquí Vale Escucha Tenemos que avisar antes Al Simba De que tenga cuidado Porque pueden venir los vecinos A matarlo Tipo Porque claro Antes de todo Antes de todo Le vamos a dar un shulker Que no tiene nada Eso, eso, eso Simba Vale Hemos robado ya todo Te vamos a dar un shulker Vale Ten mucho cuidado Porque en cualquier momento Pueden venir los vecinos Así que Ponte la armadura que hay en el shulker Que seguramente vengan en nada Y ten cuidado con este cerdito Que no se de donde viene Pero que lo pueden matar Así que venga Vámonos rápido No, se escapa el cerdo Bueno, da igual Venga, vámonos Pollo loco Venga, vamos a subir A la parte de arriba Pero por aquí Ven, con mucho cuidado, eh Te hago unas escaleras Para que puedas subir tú Venga, ven No, tranquilo Sí, ya la tengo Te he hecho unas escaleras ¿Por qué haces eso, pollo? Joder A mí qué me hace ilustrar Eh Eh Hola, pingüino Eh, hola Eh Espérate que tenemos la máscara Es verdad Tranquilo, tranquilo, pingüino Somos los vecinos de antes Tranquilo Es que Yo que tú Yo que tú me iba corriendo Porque sabemos que tu hermanito Es muy malo Y es un asesino Así que vamos a matarlo Y vamos a explotar todo Así que ten cuidado, eh Vale, vale Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Rápido, ponte la máscara Ponte la máscara Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Venga, vamos a venir por aquí ¡Mano de arriba! ¡Tú! ¡Avejorro! ¡Mano de arriba! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! Esto es un atraco Es un atraco Vale, ahora mismo necesito Que estés con la mano de arriba Y te quites toda la armadura Y la tiras al suelo Si no, te vamos a matar Vale, vale, vale Eso Vale, vale ¿Cómo te llamas? Abejín Abejín Bueno, ¿y por qué hay tantas cabezas Y tanta sangre aquí? No sé, lo juro, lo juro No lo sé ¡No mientas! Di la verdad Vale, vale Maté un montón de personas como tú ¿Y por qué las mataste? ¿Eh? Porque me dan asco Como tú ¿Cómo? ¿Que yo te doy asco? Espérate Dale una vez Con la espada de la cabeza A ver si se entera De que nosotros Nos tiene que respetar Escucha Como te portes mal Te vamos a matar, ¿eh? Así que ten mucho cuidado Porque tenemos secuestrado A tu hermanito pingüino ¡Ah! Que por eso no está No, mi hermanito ¿Qué has hecho con él? Lo hemos secuestrado Así que ten cuidado Y no seas malo Porque si no Lo vamos a matar a él y a ti Y os vamos a cocinar Vale Bueno ¿Sabes lo que queremos de ti? ¿Qué queréis de mí? Lo primero Es que pidas perdón Por todas las personas A las que has matado Y de que empieces A hacer un baile ridículo Vale Perdón a todos Por mataros Y ahora El baile ¿A ver el baile? Vale Va, 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 va ¡Uh! Simba Ponte una máscara Que te va a descubrir Eh, a ver A ver el baile Sigue cantando Sigue cantando Sigue cantando Sigue bailando Soy una oveja sexy Sí, 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 sí Baila, baila abejita Baila, baila abejita Sí Muy ridículo, eh Muy ridículo No, no, no Todavía no explota No explota todavía la casa Eso de último Bueno, pues escucha abeja Ven que vamos a Que vas a tener que limpiarnos la casa Ven por acá Ven, sígueme Vale Sígueme Baja por aquí Baja por aquí Primero limpia toda la sangre que hay en tu casa Límpialo todo Venga Eso pasa por haber matado A tantas personas Y por cierto ¿Por qué las mataste, eh? ¿Las mataste por alguna razón? Sí Porque las personas como ellas No tienen que estar aquí en el mundo ¿Cómo que no? ¿Por qué? Eso es racismo Porque son pobres Eso es racismo ¿Cómo que? ¿Cómo que? Tú Como vuelves a decir La palabra pobre Así denigrante Te vamos a matar ¡Oh no! ¡Lo hemos matado, chicos! Bueno No se merecía Bueno, no, no, no Nosotros no somos neis para matar a nadie Pero bueno Ha sido sin querer, ¿verdad? Sí Bueno ¿Qué se la va a hacer? Pues escucharme Esperar Hay que buscar al pingüino Y hablar con él En realidad no lo quería matar Pero no sé Era demasiado débil, ¿eh? A ver, vamos a buscar al pingüino Venga, venga, venga Por cierto Vamos a quitar esta cabeza de aquí Vale, perfecto ¡Pingüino! ¡Pingüino! ¿Estás por aquí? ¿Dónde, dónde, dónde? Venga, rápido Pingüino Lamentablemente Tu hermanito Ha fallecido Ha sido un accidente Nosotros no queríamos Pero ha muerto Así que Bueno, ya eres libre Por cierto Pero quiénes son ustedes Nosotros somos Los cerdos justiciarios Tú, ponte la máscara Que vamos en equipo Otra vez con quitarte la máscara Por cierto, pingüino Tu hermanito ¿Te trataba bien? Eh, bueno Sí, me trataba bien No sé A los vecinos Pero a mí Di la verdad Bueno, me trataba un poco mal Pero solo era veces ¿Y qué te hacía? ¿Qué te hacía? Dime algo que te hiciera Eh, me colocaba en un cuarto oscuro ¿Cómo? ¿En un cuarto oscuro? Madre mía Vaya, vaya mal vecino Pues menos mal que hemos acabado con él Bueno, pues vete Y no vayas a contar nunca nada a la policía Aunque bueno Tenemos las máscaras de cerdo Así que no nos vas a descubrir Bueno, pues vete Venga, chao Vete, fuera Adiós Venga ¡Fuera! Escucha Tú, ven para que haces Te iba a llamar por poco Y te desvelo tu nombre Iba a llamarte pollo loco, eh Hay que tener cuidado Con no llamar nuestros nombres Mientras estamos haciendo estos ataques Porque claro Bueno, vamos a mirar dentro A ver si hay algo más de dinero Vamos a buscar, ¿no? Y ahora vamos a quemar toda la casa A ver, vamos a venir por aquí Vale, perfecto Yo tengo que destruir Vale, vamos a destruir todo Venga, venga, venga Vamos a poner TNT por toda la casa Pero no los protéis todavía, eh Que hay que rellenar literalmente Toda la casa de TNT Vale, vamos a rellenar todo esto Literalmente este vecino Tenía un montón de cuadros, eh Yo creo que este vecino Tenía una ficción por la pintura Pero si os dais cuenta Todos son cuadros malos Mira, aquí hay uno pegando Aquí hay un cuadro de una persona Que ha fallecido Aquí hay una calavera Aquí hay un creeper Son cuadros de verdad Muy tétricos Y muy, muy, muy terroríficos Bueno, vamos a poner toda la TNT por aquí Yo solo la activo, ¿vale? No la activéis vosotros todavía Que tenemos que poner por toda la casa A mí aún me falta Venga, sí, sí, no la activéis La activo yo, ¿vale? Que yo tengo el activador Vale, ponemos TNT por aquí Por toda la casa Y vamos literalmente a explotar Toda la casa Que va a salir por los aires, eh Vale, pero antes de explotarla Venir Porque tenemos que ir un momento a la casa, eh Y tener mucho cuidado Porque, claro Vamos a explotar literalmente Toda la casa Y lo que no queremos Es que mueran los cerdos De aquí fuera Vale, vamos a coger un poco Más de TNT Vamos a poner más TNT por aquí Perfecto Por aquí fuera Eh, sí Coge TNT, coge TNT Que vamos a explotar toda la casa Y vamos a quemar todo esto En venganza Por todas las personas Que han fallecido Por culpa de este mal vecino Madre mía Cómo va a quedar la casa, eh Va a quedar la casa entera fatal ¿El qué? Eh, tu dueño Claro, tu dueño murió también, ¿no? Venga Pues vamos a vengarlo Vamos a vengarlo Por cierto Vamos a venir por aquí Vale, aquí hay un shulker Pero está vacío Bueno, dejadlo ahí Por cierto Oye, chicos Este cofre no tiene algo escondido Allí debajo A ver Y esto Y esto, y esto A ver, a ver No hay nada ahí abajo Bueno, creo que Creo que no había nada abajo Mejor nos miramos Tengo más dinamita Vamos a cubrir más No vaya a ser una tumba de alguien, eh No vaya a ser la tumba de tu dueño Mejor nos vamos ¡Madre mía! ¿Cuántas TNT has puesto de repente? ¿Tú te has vuelto loco, pollo loco? ¿Qué es esto? No Madre mía, literalmente Vamos a hacer cabrón Toda la casa Bueno, pues Venga Y aquí también Aquí también falta TNT, chicos Que hay un poco TNT por aquí Vale Pues escucharme Voy a poner un poco más de TNT Y cuando os avise La explotamos todas, ¿vale? Vale Venga Vamos a sacar más TNT por aquí Y así hacemos venganza A todas las personas Que ese vecino Era muy racista con los pobres Lo habéis escuchado, eh Sí Venga Pues cuando os diga En tres Prepararos las alas Prepararos las alas Prepararos las alas, ¿vale? Venga En tres Dos Uno Chicos Venga Vamos Rápido 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 Tened mucho cuidado Que va a explotar todo Madre mía Chicos Ha explotado toda la casa Dios mío No, me ha dado una TNT en la cabeza Mirad No ha quedado nada Hemos explotado todo Hasta la casa del pobre Vale Pues chicos Hemos hecho venganza Hemos explotado todo el mundo Y hemos matado al vecino malo Así que vámonos de aquí Los cerdos justiciarios Haciendo venganza Vámonos Bien Vamos